El caso Moya es un caso paradigmático y lamentable que todavía se esté sucediendo acá en nuestro égido social, ya que lamentablemente hay un silencio absoluto por parte del sanatorio Pasteur. Las novedades es que nos hemos constituido con la familia en la Secretaría, la pública Secretaría Ministerial de la Ministra de Salud, la doctora Paladino, los fines de concertar una entrevista, solicitando también que se constituya como querellantes en las investigaciones preliminares de la causa para que se determine dónde está el cadáver de Moya. Situación esta que hasta hoy la familia no puede dar cristiana sepultura. Esperamos que la respuesta sea favorable y también solicitamos una entrevista directa con ella, la viuda y bueno, la querella en representación mía, por supuesto. Así que esperamos que prontamente la doctora Paladino haga eco a nuestro pedido, a los fines de que, a los dos pedidos, a que se constituya como querellantes por un lado y bueno, a la entrevista personal con la viuda del señor Moya. ¿Qué papel juega en este caso el Ministerio de Salud o la ministra? Un papel fundamental, un papel fundamental porque tiene dentro de sus funciones el control absoluto de cómo se manejan los cadáveres o los restos cadavéricos de los infectados por COVID. Si ella no lo sabe o si ese ministerio no lo sabe, entonces estamos ante una anomia total. Anomia que lamentablemente, y lo venimos diciendo conjuntamente con el doctor Sebastián Ibáñez, que es mi colega y socio, es una anomia que está imperante en la sociedad catamarqueña. No puede ser que los cadáveres desaparezcan porque sí, porque no es el único cadáver. A mí me han consultado un montón de gente en la misma situación. Nada más que no se atreven porque son empleados directamente del sanatorio Pastero o indirectamente, o que viven del gobierno provincial porque son empleados del gobierno. Entonces, obviamente la gente tiene miedo y no tiene que tener miedo.